Se que prometimos despedirnos para siempre Con una aventura ya tuviste suficiente Sueñas cada noche con volverme a acariciar Sabes que eres solamente mía, debes aceptar la realidad Confíesale, dile que me perteneces aunque estés con él Confíesale, que con un susurro se erizará toda tu piel Confíesale, dile la verdad, que soy yo el hombre que se esconde en tu cama al despertar Confíesale, que ningún mortal nos podrá separar porque eres mi mujer Llegaste a mi mundo casi en un golpe de suerte Te dejé escapar a un solo paso de tenerte ¿Para qué engañarte si eres mi complicidad? Sabes que eres solamente mía, debes aceptar la realidad Confíesale, dile que me perteneces aunque estés con él Confíesale, que con un susurro se erizará toda tu piel Confíesale, dile la verdad, que soy yo el hombre que se esconde en tu cama al despertar Confíesale, confíesale, que ningún mortal nos podrá separar Cuéntale que somos más que amigos Susúrrale mi nombre cuando esté con él Confíesale, que es el hombre que se esconde en tu cama al despertar